¡Yepa! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis? ¡Sí, qué tal, Rafa! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en el mapa de Five con unos locos muy locos, estamos con Pollo con Pepe Reules de García, o Gracia ¿Y ahí qué pasa, chavales? Y con Sinasis Oye, ¿y ese bicho? ¿Y ahora dónde está Sinasi? ¿Eso está bueno? ¿Puedo hacer loco del caramelo? Pero Sinasi, ¿qué tal te va con Justin Bieber? ¿Qué tal te va con Justin Bieber? Yo soy base Puto Jack Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Me cago en Dios, maricón, esto, jala Esas nuevas, ¿no? Venga, a chuparla A chuparla Me duele la garganta de reírme A mí la espalda A espalda Ay, chico, que me duele la espalda Y el Pollo no sabe romper cristal, ¿eh? Se me ha quedado medio cristal ahí Se me ha quedado media vidriera, tío Mientras no se te quede ahí en lo que va siendo, tú sabes, el túnel que baja la comida Mientras no se quede ahí no hay problema Egoísta, Sinasi, fuera de mí Vale, me voy Mira, urr Ay, si naa, si paa, yo ¿Ya? ¿Ya? Es que me he tirado en plancha Es que le he hecho un cataje a un zombi y me ha pillado de pebe, tío Eso, a los Ricky Number Five en fútbol americano Madre mía, tío Jack, Jack, Jack Se trata de que aguantemos para que podamos repartir el vídeo Una, dos y tres Va, una Dos y tres Bueno, y el peperroble que sacó, ¿la quién te invita a esta fiesta? Quítate, quítate Ah, que me matan El peperroble ni las gracias, tío Peperroble, nada, dice gracias por no decir llorar, ¿eh? Es que peperroble de llorar queda mulazo Nooo, salida Escúchame, abro la puerta, ¿eh? Abre la puerta ¿Qué puerta? Queda patentado que yo haya visto la puerta, chicos Oye, por cierto, ¿podemos decir ahora la que estamos llevando? Si, son las cuatro de la mañana, chicos Ya sabéis, pasaros por mi canal Pam, pam, pam Hemos venido de fiesta y nos ha apetecido algo más Ya ves, hemos ido ahí todos de fiesta al pollo loco Sí, a mi, a mi, a mi tasca, sí Al pollo loco Si, conmigo a mí de verdad, no es joder Porque si naces, es pobre Eh, no te metas con mis ocho megas clandestinos Ay, sí, ahí no con los payos No, ves tú Si te engasen to los morros No, ves, cabrón, me has quitado la joderas ¡Vamos! pata y ahora es bien en el reloj dice que son las 10 en punto pero los segundos no pasan pues eso es que te han timado, eso es que lo has comprado en el carré full, ay no perdón que estoy soltando publicidad, carré full eso es que una pegatina es en un reloj hola chustazo escúchame, escúchame escúchame quien está aquí, doctor no me quite los médicos me cago en dios medicones todo, revivirme si se trata de sobrevivir es que no me he dado cuenta, estaba metiendo un cuchillazo no, 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 coja la muni, no, coja la muni no, revivirme, revivirme el perroble también ha caído estamos jugando al street pokemon este tío es que yo quería que esto consistiera a ver quién moría más y coge la munición es que yo soy, yo soy el llamado héroe coge la munición, pero si tú estás vivo ¡eh, hijo de puta! anda que dice de cuchirme o algo se queda, se queda mirando a que me maten ay pa, yo con la copeta a la mano bueno, que nos vamos ya de aquí, esto es la chusta voy por la puerta ya que es pez voy yo que es pez ya que es pez ya que es pie eh, que yo ya he verlo, chicos, ha quedado patentado, siento si sois malos, os buscáis la vida venga, corre, corre, corre corre, 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 hijo de puta mira, mira, mira ahora llamamos, ahora llamamos para que suba hijo de puta a chuparla a chuparla, broda he gastado 250 para nada a ver si crees que soy rico no, 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 no pollo, dale, dale dale, dale no, mierda pero que haga 250 por la cara porque ahora lo vaya a más y no nos va a quedar... ¡ah! un zombie Willy, dale, dale, dale a ver, que vos crees que me reganas el dinero, qué pasa corre, 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 ahora si, ahora si, ahora si No, no, ni de coña, pa'rriba. Yo sí que he bajado, eh. Qué cabrón puto ya el culo. ¡Eh, hijo de puta! Sina, Sina, Sina. Sina, Sina, que el pollo no salga. Me mata, me mata, me mata, me mata. Mierda, ha salido. Mierda, me han matado. Subí revivirme. Estoy junto a la puerta de ascenso. Que lloro, que lloro de risa. Anda a subir, me cago en idiomas con esto. Que no, que no tienen nada. No tenemos nada que perder. ¿Qué tiene? La MPL. Toc, toc. ¿Quién es? ¡Me jaja! ¡Abre la puerta! Me querí subir a revivir mis malicones. ¡No! Yo no voy a gastar mi maravilloso culo para subir hasta allí para revivir tu puta mierda de cara mezcora. ¿Te vas a ponerle ronda 4? ¿Te vas capullo? Tranquilo, luego te reigo la mente Porque soy el más pobre No, porque te voy a encerrar Ay, me pica a sobaco Tío, que tiene al MPL, tío Ay, payo con la paya Bueno, el doctor Es polla nada más que está utilizando el joystick izquierdo El derecho no lo usa Sí, claro Lo que estoy usando es el derecho Ay, ay, ay Olé, olé Doctor, te toca abrir No, 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 llama al ascenso Espérate, cuando me meta dentro le llama Sí, sí, sí Llama, llama, llama Cuando diga usted Llama ¡Rin, rin! Va, abrir, abrir, que hay que comprarle hasta aquí o algo Va, que hay que ir a la caja Se tira en plancha Se tira en plancha Me has puesto a zancadilla, tío ¿Qué armas hay por aquí abajo? Después de la MP5 La caja Corre, pues abrir, vamos a por la caja ya Venga, doctor pollo Espérate, que yo voy a hacer punto Abre la caja, doctor el polla Digo, pollo Doctor carapolla Doctor carapolla Pues de puta Abre, no, su pija Ahí está, muchas gracias Yo no sé, tío, que una canción de Eminem Hace nombre a los espaguetis, tío Mam, espaguetis, nervios Buenas tardes Tienes como arroy de Drupum Que venía de poco Que guay ya, que ahora has pido el castro ¿Ha visto, tío? Encima soy cubano Un saludo para toda la gente del otro lado del charco que nos esté viendo Eso Un saludo Un saludo Un saludo Nos queremos a todos Sobre todo, porque a estas horas Bueno, digo a estas horas Oye, abrí ya, coño Abre Nos están viendo, pues Lo que sé, no sé, es una regla ¿Me quita? ¿Me quita mi pajarito? Abierto Vale, ahora hay que armar Ahí está, pollo Yo no quiero la stack Yo no quiero la stack Quiero otra, no Yo no quiero el Skype, pues este, tío Esto es para que se vea Venga, ¿quién tiene más pasta? Eh, yo ya había Venga, perfecto, toca abrir Vamos a por la caja Rápido, rápido, rápido Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Cómo se va, tío? Corre, dale, corre, pollo Corre 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 Le he dado, tío, porque no Corre Corre Era proble Muño, bajo seguro No Es por el otro lado 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 ¿Y la caja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, pa, llegamos por la caja ¿Cómo we want? Ahora hay que buscarla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja, madafuck? ¿Dónde está la caja, madafuck? ¿Sabes quién la tiene ya, la caja? ¡Hola! Tú y tu mami ¿Quién ha dicho ahora? Yo Mira, mira, Pepe Mira cómo te van a matar, guapetán Me vas a dejar comprar, Pepe, por fin Sí, yo no lo voy Eh, me han matado No No Imagínate que estamos en el WoW No 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 puedes No puedes No puedes Yo no te revivo, por no haber llamado al ascenso Gracias, doctor El pollo Polla, revivirme que haya tirado yo de la caja Que me ha sido la de rayos Bueno, me han sido el Spacer Esto está ganado, revivirme que cojo el Spacer Esto está ganado ¿Por qué no he muerto? Pollo, cúbreme que no tengo balas, tío ¿Por qué me han dado dos veces y no he muerto? Pollo Pollo, 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 pollo Tira para atrás, pollo, tira para atrás Pollo, tira para allá Venga, bajamos, bajamos, bajamos Lo siento Sinasis, te queríamos y estas cosas Era gracioso y eso Era gracioso, pero perdiste la gracia Revivirme ¿Qué es eso de revivir? Eso de darle al cuadrado, tío No sé qué es eso Las leyes básicas de la inteligencia no las he dado a ti Hay una mornicilla no las he dado a ti ¡Ohhhh! Oh, shit, motafuca Lo vamos a aprovechar y vamos a coger unos kikos ¿no, o algo ¿Qué por lo que yo voy a hacer hasta ahí? ¿Has dado esto de rotación a mi canal? Encima le sale mi arma favorita Estoy concentrado en jugar Que os peten ¡Ole! ¡Ole la caporra! Bueno, al menos me ha tumbado pero me ha cagado ¿Qué hago yo con una H? Vamos a morir, lo sabéis, ¿no? Ellos lo saben, nosotros lo sabemos Yo lo he hecho hace rato ya Solo digo eso Yo solo digo que... Eh, vamos al ascensor, pollo, vamos a quedarnos aquí cerca del ascensor Hombre, gracias Vosotros estáis en otro lado Gracias por abrirme la puerta, Pepe Lo es, a ver, que uno ha cubrado la puerta de aquí por donde vienen Venga, cúbrela tú, que eres el más malo Va, aquí tenemos que cubrir dos puertas Va, pollo, cubre tú ese y yo la de la ascensor Vamos la puta Sí, yo solo digo que yo no tengo niña ¡Vive para la revolución! Soy cuba no tengo que hacer. Soy el este, como se llama este que no me acuerdo Hubo Hugo Chávez, no? Me loco la puta, y he muerto otra vez, esto no puede ser Se trata de que no muera Y me habia salio mi primo mono bueno vamos a quedar de la hs10 mira la revolución yo queriendo cargar la hs10 como porque no tiene la fm falcon falestan y no te va a enterar todo lo que es la revolución tío joder casco tío casco tío de fm falty disputan cuya vía y ya no vamos no vamos que va que vamos a ir con eso pero la que se mete en el agujero y no te transportan no te sigas bien ah mira eso te ha entrado buscame la caja